¿Cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. Buenos días, hola Tano, hola Ormela, gracias por esta oportunidad de charlar. Muchas gracias a usted por el tiempo. Bueno, Iorna, acabo de hacer un poco la primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esos aumentos a los cuales muchos nos hemos visto sometidos? Porque a mí me llegó, por ejemplo, la factura del cable con aumento. Y llamás y te dicen, mira, en realidad todavía no estás firme, por lo tanto nosotros avanzamos y después vemos. Tano, muy buena pregunta y buena la introducción que hace Ormela. Hay un decreto de necesidad y urgencia que ya fue ratificado por el Senado de la Nación. De manera tal que hay una decisión muy concreta, precisa y que bajo ningún punto de vista puede haber duda. Las tarifas de los servicios de internet, de TV cable, de telefonía móvil y fija están congeladas. Hasta el 31 de diciembre, ninguna empresa, y esto es importante, por eso les agradezco mucho que me den esta oportunidad de hablar con sus oyentes, porque en definitiva somos todos usuarios. Ninguna empresa puede aumentar su valor. En este proceso, a partir de este decreto, que no necesita reglamentación. Ese punto en particular no necesita reglamentación. Se está reglamentando y estamos trabajando con todos los sectores para toda la segunda parte del decreto que si quieren después charlamos. Pero para que esto quede claro, bajo ningún punto de vista puede haber aumento. Si han recibido esa factura y eventualmente la han pagado, tienen que tener una nota de crédito en la factura el mes que viene. Y si no, aunque venga con un monto mayor, que algunas, como dicen ustedes, la han aumentado entre el 2 y el 15%, pagan lo que pagaban el 31 de julio. Hasta el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre, ninguna empresa puede aumentar. Incluso, miren, siempre me preguntan y me llegan al mail que después si quieren se los paso. Ni siquiera la televisión satelital. Es decir, dijeron que estaban... No, ni todos los prestadores de servicios tienen la tarifa congelada. No tenemos que pagar un peso más. Bien. Guillermo, ¿es recomendable hacer una denuncia antes como para que quede constancia de que estás pagando de más o que te llegó la boleta con aumento o no hace falta? Tano, en principio no haría falta, pero la verdad que siempre es una tranquilidad hacer el reclamo y comunicarse con nosotros. Si me permitís, Tano, yo les voy a dar el correo que yo mismo abro, que es el siguiente, delegación arroba enacom.gov.ar. Tengan presente que el GOV va con alta, con BEBA alta, perdón. En ese correo ustedes hacen el reclamo e inmediatamente nosotros intervenimos. Insisto, no pueden venir con aumento, el usuario o la usuaria no debe, bajo ningún punto de vista, pagar un peso más que lo que pagaba hasta el 31 de julio. Pero yo siempre me pregunto por qué aparecen los cancheros de siempre, ¿no? Porque es, bueno, pagá y después vemos. Pagá y después te damos la nota de crédito. Pagá y después... En medio de esta situación que estamos viviendo de crisis económica intensa y sostenida, que sucedan estas cosas, Guillermo, la verdad es que da una bronca, te dan ganas de sacar todo. Digo, voy a sacar la televisión, voy a sacar el teléfono, me voy a caer sin celular, listo, si total antes no se... Viste, empezás a enojarte con la vida y después decís, no, son cosas que uso, son cosas que necesito. El celular, viste, laburo con eso. Y lo pagás. Y te agachás la cabeza y lo pagás. Entonces, más bronca genera. El consejo podría ser este, entonces. Hacer la denuncia igual para tener certificado lo que estás reclamando. ¿Podés repetir el mail, por favor? Sí, Ornella, lo que vos decís es claro. A ver, hasta el 31 de diciembre se congelan las tarifas. Esto no significa ningún tipo de proceso de estatización, ni mucho menos. Significa que con este decreto que ratificó el Senado, el Estado vuelve a tener facultad para defender los intereses. ¿De quién? De los usuarios. ¿Qué pasaba antes, Ornella y Tano? Venía el aumento unilateral de la empresa, la que fuere, y decían, ché, te vamos a aumentar 15%. Pero, ¿por qué? ¿Aumentaron tus costos? ¿Me vas a dar mejor servicio? ¿Va a haber mayor calidad? ¿Voy a tener más megas de...? Ninguna de esas cosas. Entonces, con este decreto lo que hemos vuelto a decir es que el Estado se para. Y dicen, miren, ¿ustedes necesitan aumentar las tarifas? Bueno, hablen con nosotros, porque nosotros defendemos la contracara, que es el usuario. Entonces, en función de eso, ¿van a haber aumentos? Seguramente. Ahora, la empresa tiene que venir al Estado, en este caso va a venir a AINACOM, que es la autoridad de aplicación de este decreto, y les va a decir, ah, bueno, a ver, señores, primero, ¿cuáles son sus costos? Es cierto, Ornella y Tano, que hay costos que están dolarizados, ¿sí? Es decir, tenemos que ser muy serios, tenemos que ser muy responsables de lo que estamos hablando. Por eso es importante informar bien a la sociedad. Pero primero, entonces, los costos. Después les vamos a decir, señores, ¿cuál es el plan de inversión que ustedes tienen? Porque fíjense qué contradicción tan fuerte. Tenemos áreas que están sobreconectadas y tenemos un montón de lugares donde no tienen ni 4G ni fibra óptica. Fíjense, acá es más cerquita. Yo vivo acá en Guaymallén, en Bermejo. En la primavera, que debo estar a 8 o 9 kilómetros, no tienen 4G ni fibra óptica. Les podría decir el Salto, el Carrizal, Barrancas. Barrancas. Entonces... Y después está la otra, Guillermo. Vos comprás por determinados megas y después te bajás la aplicación para ver cuántos tenés en determinado horario en tu casa y de repente a las 7, 8 de la noche, un mega. Y sí, claro, por eso me tardo en conectar, por eso no puedo ver una peli, por eso... ¿Esto también se puede denunciar que me están dando un mal servicio y yo estoy pagando por otra cosa? Clarísimo, Ornella. Es decir, todo eso cambia de abono. No tengo el servicio. Se cae el servicio. Ah, vería. La verdad que es la cantidad enorme de reclamos. Y fíjense, por eso cuando dicen las empresas... A mí me llamó la atención, por ejemplo, que en el Senado la oposición no acompañara. Es una pena eso, porque la verdad que esto tiene que ser política de Estado. En algún momento, y algunos consideran que esto es un privilegio. La conectividad nos permite que nuestros hijos, nuestras hijas puedan estudiar, nos permite el teletrabajo, nos permite esta posibilidad de poder charlar entre ustedes y acá y poder informar a la sociedad. Entonces, ya es un servicio esencial esto. Eso es lo importante que entendamos todos. Es que esta pandemia lo dejó de haber descubierto totalmente. Totalmente. Janito. Guillermo, desde la oposición lo que dicen es que esto aleja los deseos de inversión de las empresas, que tener un control del Estado encima de las decisiones aleja a las inversiones. ¿Qué responden ustedes al respecto? Tano, es muy buena pregunta. Miren, el mercado está desregulado prácticamente desde el decreto anterior, que era el decreto que firmó el presidente Macri, que permite la concentración de medios. Eso lo hizo apenas asumido en diciembre de 2015. Si ustedes me permiten compartir la pantalla, yo les había preparado un gráfico, que no sé si hay margen o no, pero ahí les explicaba bien. Sí, mandalo a pleno, diré, si querés. A ver, si ustedes me permiten, yo con mucho gusto, acá no puedo compartir porque la anfitrión me inhabilita. Si ustedes me habilitan, yo les puedo compartir una placa donde les cuento eso y además les preparé una en particular para que vean cuál es la situación de la conectividad en Mendoza, que me parece importante poder informar. Pero no sé si... Tengo inhabilitada la posibilidad de compartir... Desde el control te tienen que aceptar. Mientras, si querés, anda contándonos. Bueno, esto entonces que me planteabas, Tano, que me parece importantísimo. En la nueva tarifa que va a haber, insisto, a partir del 31 de diciembre, estamos hablando del 2021, la empresa va a demostrar cuáles son sus costos, va a tener que aumentar, perdón, va a tener que mostrar cuál va a ser su rentabilidad, que por supuesto nosotros queremos que gane, pero ahora que sea una rentabilidad razonable, porque el precio tiene que ser justo, es lo que vos decías en el recién. Es decir, esto lo pagamos los usuarios en una situación muy delicada, con una crisis como la que estamos viviendo en términos de pandemia, que es mundial y que Argentina y Mendoza no es exenta, y que necesariamente hay que ponerse en la mirada de eso. Por eso lo importante para nosotros es cuidar el bolsillo. Y junto con eso, la rentabilidad... Perdón, ¿cómo? No, no, todavía estoy inhabilitado para entrar, no tengo posibilidad de compartirla. Bueno, televisión en vivo, Guillermo. Esto sucede a vivo, pero no importa, porque seguimos charlando y seguimos conociendo un poco más nuestros derechos, que en definitiva es lo que importa en esto, en esta información que estamos brindando. Ornei, me parece importante destacar esto que dice Guillermo Elizalde, yo sin intención de tomar postura uno, siempre tratando de ser el punto medio, pero hay que dejar en claro que no es que todos estos servicios pasan a ser del Estado, sino que simplemente el Estado a partir de ahora regula. Es decir, que si ustedes quieren aumentar, las empresas digo, quieren aumentar, tienen que justificar, tienen que decir, mirá, yo tengo este gasto y no me alcanza ni para invertir ni para hacer. Se trata de eso, en definitiva. Y la verdad, muchos dudamos, porque bien lo dice usted, Guillermo, la conexión en nuestro país no es buena. Ustedes sé que tienen también un plan que tiene que ver con las computadoras para los pibes, porque quizás la pandemia también ha dejado bien en claro esto, que la educación lamentablemente tiene un sector privilegiado que es el más pudiente. Sí, Tano, tal cual, tal cual lo planteas vos. Ahora es como que hay una mesa equiparada, es decir, ya no me pueden aumentar unilateralmente, sino que tienen que sentarse con el Estado que tiene que necesariamente, y debemos, defender los intereses de los usuarios. Entonces esto nos pone una situación de igualdad. Y a partir de allí, evidentemente, hay que seguir trabajando. Por eso, Enacom, además de este control y esta función de regular y controlar a las empresas, también es cierto que tiene que ser una inversión fuerte. Entonces, en el último directorio que se reunió a fines de agosto, se aprobó una inversión de casi 4.000 millones de pesos para dar cobertura, básicamente, a tres componentes muy fuertes. Primero, barrios populares, tratar de llegar ahí, porque ahí es Tano donde advertimos que se produce la verdadera brecha. Acá no hay grietas. La grieta verdadera que ha habido en este proceso es la que tenían aquellas personas que tienen conectividad y los que no tuvieron conectividad. Los que no tuvieron conectividad no tuvieron educación, no tuvieron acceso a la cultura, al conocimiento, a la posibilidad de dialogar con sus familiares. Entonces, en función de esto, Tano, es que tenemos que seguir apostando a que, además de esta regulación, a la inversión. Y ese es un desafío nuestro. Nosotros vamos a invertir 4.000 en barrios populares, vamos a invertir en zonas adversas. Fíjense, toda la zona montañosa, El Salto, Las Vegas, todas esas zonas tenemos que necesariamente llegar y vamos a llegar con esta inversión que se va a hacer desde el Estado. Y lo tercero que vamos a garantizar es la vinculación en toda la Argentina y, por supuesto, en Mendoza, del sistema de educación, el sistema de salud y el sistema de seguridad. De aquí a tres años y medio, el objetivo que estamos trabajando es que podamos estar todos vinculados de Ushuaí a la Quiaca, estos tres grandes sistemas, educación, salud y seguridad. Y no se vayan tan lejos, es que acá en Luján pasás a Juena y tampoco tienen internet, no es tan lejos. Yo que voy a La Paz te digo que a mitad del camino te quedás sin señal, tenés como 40, 50 kilómetros sin señal y eso pasa. Lo último, Orne, y para cerrar, también hay que tener en cuenta que más allá de que entiendo yo la defensa de algunos para con estas empresas, hay que decir que son las empresas más denunciadas, las de comunicación, están en el top de las denuncias por parte de los usuarios. O sea que evidentemente algo no están haciendo del todo bien, Guillermo. Sí, es tal cual, digo, todos lo hemos sufrido. Es decir, viene de repente el aumento y uno dice, estamos en la misma situación, tengo un mal servicio. A mí me llamaba la atención cuando uno dice, bueno, mirá, te aumento, pero tengo este plan de inversión, vos vas a mejorar tu servicio. No hubo nada en estos años. Por eso el Estado tiene que estar presente, por eso el Estado necesariamente debe regular, debe controlar y por supuesto también debe generar inversiones en estas áreas. Acuérdense que acá hay dos ejes muy fuertes. Uno es la infraestructura. Esto significa tener más fibra óptica, tener más enlaces, tener más vinculación, tener más conectividad, tener más mega para que yo pueda moverme. Y lo segundo son los dispositivos. Es decir, que yo también pueda acceder a precios razonables a dispositivos que me permitan conectarme. Ese desafío es importante. Eso es para otra charla eterna, Guillermo, porque tenemos que ir cerrando. Pero te digo, lo que salen los celulares, para, para un poco. Una cosa de locos. ¿Y con qué quería cerrar? Que ya tenemos que ir a lo siguiente. No, que lo otro que define el decreto del presidente es que va a dar una tarifa plana. Bien. ¿Qué significa? La conectividad es un servicio esencial y la comunicación es un derecho. Una tarifa mínima que es la que se está charlando con todas las empresas. Nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos agenda, ya hemos estado con las micro y las pequeñas empresas. Hay muchas cooperativas que proveen servicios. En Mendoza también tenemos experiencias muy valiosas. Por ejemplo, en el municipio de Lavalle tiene una SAPEM, que es una sociedad con participación mayoritaria, que le da conectividad a sus vecinos. Hay que diferenciar. Los grandes, hay tres grandes, sobre todo en la telefonía celular, que es la que, o casi les diría, tienen un poder sobre el mercado muy fuerte. Y es ahí donde el Estado claramente tiene que decir, señores, hasta acá. No aumenten más. Y después hay pequeñas y micro empresas que generan conectividad, que generan, que son proveedores de servicios, que ahí hay que apostar y ayudar. La idea es regular, controlar firmemente, pero también tenemos que hacer inversión, porque sin inversión es imposible que mejoremos la conectividad. Totalmente. Guillermo, muchas gracias. Tano, gracias. Hasta luego, Orne. Gracias, Guillermo. Muy amable.